esta joven, Clarisa Rodríguez, que en uno de los posts de las páginas de internet, una joven relataba que Clarisa había matado a su mamá cuando Clarisa tenía 15 años. Mató a la madre de esta joven que solamente purgó un año de prisión porque era menor de edad. Y que a partir de ahí, Clarisa tenía una vida muy difícil, envuelta en las drogas. El que está envuelto en la droga se envuelve también en robos para mantener los vicios, lo que le buscó problemas con la justicia en muchas ocasiones. Sin embargo, nada de esto justifica el hecho de que su concubino la matara. Lo que los familiares piden de justicia es lógico y correcto, independientemente de la vida, que llevara esta mujer, Clarisa Rodríguez, que en paz descanse su cuerpo. El general Alberto Ten volvió a reiterar el día de ayer que él es el general de esta plaza y de la de Santiago, de las dos juntas. que no es cierto que aquí no haya un general, que él en todos los momentos y en lo que sucede aquí está presente. Nos cede nuestros hermanos de macorizano.com este video de estas declaraciones del general. San Francisco de Macorín hasta tanto se ha relevado. O sea que si hay personas que han querido transversar las informaciones, desinformar. Ahí está lo que dice el general, que él está aquí, que le está dando seguimientos a estos últimos casos que han sucedido en nuestra región. Vámonos entonces, señor director, a la próxima información. Recuerden que ayer hablamos de este muchacho, José Luis de Jesús García, que denunciaba que policías lo habían herido de tres disparos ahí en la comunidad de La Peña. Ayer formuló una denuncia formal su tío sobre este caso. Este muchacho fue llevado al hospital traumatológico Juan Bosch y luego trasladado hacia Santo Domingo por esos tres disparos que le produjo la policía en medio del toque de queda. Vamos a oír lo que nos relata este pariente, José Luis de Jesús García, de este muchacho, Franklin de Jesús de Aza. Yo tengo un sobrino mío que se llama Franklin de Jesús de Aza. No sé, él el sábado de la noche estaba transitando una motocicleta, entonces una patrulla de La Peña e interceptó a tiros, le interceptó a tres tiros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le dan sus tiros? Yo no sé a qué viernes, porque el que le dio los tiros, hasta los conocí, estaban puestos a comer en su casa, y a comer en la casa de él. ¿Tu sobrino nunca tenía problema con la justicia? No, nunca en la vida. ¿Andaba armado tu sobrino? No, no. Y andaban dos muchachos más en otra motocicleta junto con él. ¿Lo conocen a tu sobrino en la comunidad? Sí, sí, todo el mundo lo conoce. ¿Y a esos policías? También los conocían, los policías están puestos allá en la casa de ahí a comer. ¿Qué pides tú en la familia de Solón? No, que salgan autodisitamos en eso. Y yo le agradezco a la policía, ellos me han estado siendo todos correspondidos. ¿Ellos lo tienen identificado? Sí, lo tienen identificado, ellos lo tienen hasta aquí. ¿La salud de tu sobrino cómo está? Ellos ahora mismo están en el Pino de La Vega, y lo llaman para Santo Domingo. ¿Cuántos disparos? Tres. ¿Qué lados? Dos en la fila derecha, y uno en este brazo. ¿Cuál es el nombre tuyo? José Luis García García. ¿El nombre? ¿El nombre de tu sobrino? José Luis García. ¡Van a creer en tu raza! Miren, ojalá la Policía Nacional y el Departamento de Asuntos Internos puedan resolver este caso de este muchacho. ¿Cuál es la necesidad de que porque a un muchacho, en medio de un toque de queda, que incluso ellos dicen que hasta iban a comer estos policías a la casa de este muchacho, le dan un toque de un muchacho, en medio de un muchacho, en medio de un muchacho, en medio de un toque de queda, ¿cuál es la necesidad de hacerle tres disparos? ¿Cuál es la necesidad de hacerle tres disparos? ¿Cuál es la necesidad de hacerle tres disparos en este muchacho? ¿Cuál es la necesidad de hacerle tres disparos en este muchacho? de la joven que fue muerta en Mirabel, hablan de que ella trabajaba en un punto de droga como si fuera que trabajara en una tienda el caso de la droga en el país se debe esto que hay este contubernio de la policía con los puntos de droga que ellos saben porque nada más hay que ver el caso de los puntos de droga del sector San Martín como ahí es la muerte de este muchacho en estos días, el sobrino de Carlos Ia ah no, que él era el parte policial, dice, él era guardián de este punto de droga y que se dio mismo accidentalmente dos disparos con una UCI, con un arma de guerra, y usted ha visto que se ha hecho nada con eso absolutamente nada pero esto viene no de la situación de los policías de San Francisco de Macorís o ni siquiera del jefe de la policía no es que el narcotráfico patrocina las campañas políticas de este país el narcotráfico patrocina las campañas políticas o sea, esos políticos que están en la dirigiendo los que están ahora y los que estuvieron antes son patrocinados por el narcotráfico o ustedes no se recuerdan del narcotraficante que dijo que el expresidente Danilo Medina lo que vivía era pidiéndole entonces o no hemos oído los casos de narcotráfico que fueron denunciados de este gobierno actual en medio de la campaña entonces todos estamos con testes de hasta donde está enraizado en nuestra política en nuestros dirigentes el narcotráfico y eso es así en todo desde los más grandes hasta lo más chiquito hasta el que está en los alrededores del punto de droga que le pagan la receta a la señora que le le dan para la comida todo esto viene desde arriba desde los millones para la campaña política hasta lo que sucede en nuestros barrios con el que está alrededor de los puntos de droga y por eso esto nunca se va a acabar buenos días buenos días José Manuel ¿cómo estás tú? bien hermano bien hermano y lo que pasa José Manuel que lamentablemente la sociedad todos los no enfrentan esta situación mira el PLD ese es el abusador duró más de 20 años aquí operando sí y si no es por los Estados Unidos que agarra César César no hubiera por ahí así es pero no parte a eso cuando vino aquí la ve hasta ve un funcionario llamaba César le dijo César están ahí la gente los son azules o sea que estamos jodidos así mismo es pero el mismo caso de los Estados Unidos que son los que aparezan como dice Wilson a ciertos capos nuestros ellos mismos patrocinan porque nosotros lo que somos es un puente para llevarle la droga a ellos la droga que se produce en Sudamérica a todos esos locos que tienen los Estados Unidos que si no es con droga no viven todos esos millones de locos que esta sociedad tan rápida que es los Estados Unidos necesitan de la droga para poder estar y nosotros lo que somos en un puente antes el microtráfico no estaba tan arraizado en nuestra sociedad porque ellos pagaban con dinero los narcotraficantes que hacen puente aquí ahora ellos pagan con droga y entonces esa droga hay que comercializarla hay que forzar a que nuestra juventud hay que darle chine de marihuana para que poderlos llevar a la drogadicción para que sean los clientes de ese producto que se queda aquí cuando los narcotraficantes que usan esto como puente pagan con drogas eso es lo que sucede en la sociedad nuestra y eso no se va a acabar porque está desde arriba desde de lo mismo Estados Unidos para acá y nuestros gobernantes todos eso no se va a acabar al contrario eso cada día tiene más fuerza eso es uno de los poderes que inciden en el Estado que no se va a acabar